Hola mis queridas amiguitas y amigos, aquí me tienen de nuevo compartiéndoles otro video. En esta ocasión les voy a enseñar a preparar un tratamiento que les va a ayudar para deshacerse de las estrías. Las estrías se nos forman a nosotros las mujeres muy fácilmente porque cuando estamos embarazadas nos rascamos, amiguitas. Esa es la causa por la cual se forman estrías porque nos da comezón y luego se rasca uno y con las uñas se va a hacer líneas porque va a romper los tejidos al rascarse. Así es de que si usted está embarazada y tiene comezón en su estómago, de ese masajito, ok, pero no se rasque porque entonces se le van a hacer estrías. Otra cosa también, cuando uno baja de peso también, si no está comiendo de la manera correcta, entonces la piel también se hacen las estrías, ok. Si usted las tiene, este es un tratamiento buenísimo que se va a hacer, ok. Hágase este tratamiento un día sí, un día no, hágaselo por un mes para que usted pueda ver los resultados, ok. Mire, usted lo que necesita es café, café así entero, es el que usted hace en la cafetera, no del instantáneo que usted le pone ahí el agua caliente y se deshace, ok, de este que es granito. Vamos a agarrar dos cucharaditas de café, mire, en un recipiente así, agarra usted dos cucharaditas de café y le vamos a agregar una cucharada de aceite de olivo. Una cucharada de aceite de olivo, el aceite de olivo y el café tienen propiedades que ayudan para la piel, ok, para reafirmarla y esto le va a ayudar muchísimo, ok. Entonces usted mezcla bien así el café, le va a hacer una mezcla y lo que va a hacer usted con esta mezcla la va a agarrar y se va a dar masaje en donde tiene usted las estrías, si tiene en los brazos, si tiene en el estómago, donde usted tenga las estrías de ese masaje. De ese masaje, por unos tres, cinco minutos, masajes de ese masaje le va a quedar rojo porque va a estimular la circulación de la sangre. Entonces, ya que se dio usted el masaje, se deja el café, ok. Entonces, con un plástico de estos de cocina o del que usted usa, pero que se pegue, ok, que sea plástico que se pegue, entonces usted se lo pone así arriba para que no se le caiga el café y se lo deja a usted una media hora. Después, se lava usted con agua calientita y se pone su crema y se da masajito y va a usted a hacerse este tratamiento, como le digo, un día sí, un día no, para que deje la piel un día que descanse y se reconstruye el tejido, ok. Y de esa manera usted va a ver los resultados. Hágase este tratamiento por un mes y usted va a ver cómo se le van a empezar a borrar las estrías, ok, mis amiguitas. Bueno, este es el video de hoy. Como les digo, si les gustan mis videos, suscríbanse a mi canal, denles like y compártanlo con sus amigos, porque yo seguiré subiendo videos donde les hablaré de diferentes temas y recuerden lo que les digo, mis amiguitas, nuestra salud depende de cómo tratamos a nuestro cuerpo. Hasta el próximo video.